¡Hola abuelitos y abuelitas! Bienvenidos al canal de ThisBueliter. Hoy les traigo cuatro maneras de hacer un folder con cartulina. Pero antes de comenzar, suscribanse y denle like. Ahora sí, ¡comencemos! Los materiales son los siguientes. Una cartulina, un lápiz y un borrador. Tijera. También un pegamento y una regla. Ahora vamos con las decoraciones. Para esto podemos usar tape decorativo, stickers, foamy brillante o simplemente papel de regalo para forrarlos. Esto es opcional. Ahora sí, vamos con la primera idea de folder. La primera idea de folder es con un folder viejo que tú tengas. Si ya está un poco desvestado, agarraremos la cartulina que tengas y la pondremos al revés. Y luego pondremos nuestro folder y también con las destapitas. Esto ya lo tenemos que destapar así. Luego agarraremos con nuestro lápiz y lo empezaremos a calcar. Tiene que quedar exactamente así. Así que empecemos a calcar. Vamos a seguir así. Bueno, ya después de recortar todo, vamos a proceder a doblar estas pestañas. Con una regla vas a poner acá y lo vas a hacer así. Lo presionas mucho para que se quede así dobladísimo, como así. Ahora procedimos con la otra, así. Lo ponemos así. Y esta pestañita chiquita la doblamos así. Todas se tienen que doblar así. Y esta también. Después de que ya doblamos este lado, vamos a proceder a este. Con esta regla vamos a doblar esto. Muy bien. Y luego vamos con esto. Después de la doblamos. Ya, bueno, muy bien. Ya lo acabamos de doblar. Ahora vamos a proceder a pegar. Pueden dejar simplemente su folder así. Pero yo decidí decorarlo con papel de regalo. Lo que sí, o stickers, como ya había mencionado. Así que, vamos. Lo único que tenemos que hacer en nuestro papel de regalo es abrirlo y poner la misma forma. Hacer la misma forma que aquí. Con las pestañas igual. Así lo ponemos, así. Lo ponemos así y empezamos a calcarlo. Con un lápiz. Pero bueno, lo empezamos a calcar a otro y afuera. Recuerden, miren. Esta era mi carpeta vieja. Y ahora está la mía. Ven que increíble se ve. Y esta es una forma de hacer una carpeta para escolar. Bueno, amiguitos. Vamos a proceder a doblar nuestra cartulina en cuatro partes. La vamos a poner así. Y luego vamos a doblarlo justamente así. Que quede lo mismo, asegúrense. Y ahora vamos a agarrar con nuestra bebé. Vamos a agarrar una pestaña. Y vamos a doblarla hacia arriba. Ahora, vamos a seguir con la siguiente pestaña. Y vamos a hacer lo mismo. Y así con la siguiente. Después de hacer esto, vamos a agarrar nuestro pegamento o registro. Y lo único que vamos a hacer es poner un poco de pegamento en esta zona. Así. Y ahora vamos a pegarlo así. Vamos a presionar un poco para que se pegue muy bien. Y bueno, ahora vamos a proceder a decorar nuestro polvo. Bueno, Wisman. Ya, como vieron, ya decoramos nuestro polvo. Con tres separaciones. Ahora vamos a proceder a meter nuestros trabajos aquí. En la primera separación. En la segunda separación. Y últimamente en la tercera. Y así se verían nuestros polvo. Nuestro polvo decorado. Con tres. Y listo, es muy fácil. Así que vamos con la siguiente. Con la tercera manera. Hacer un polvo. Así que... ¡Vamos! ¡Bueno, Wisman. Ahora, esta es nuestra super forma de hacer un folder con cartulina. Lo único que vamos a hacer es agarrar nuestro folder viejo, como les había dicho. Y colocarlo aquí. Pero siempre dejando un espacio de aproximadamente dos centímetros. Lo dejamos así. En el espacio de dos centímetros. Así. Y procedimos a doblar. Después de hacer esto, lo ponemos así. Y checamos el sobrante. Mirando dos centímetros de que nos quede así. Y doblaríamos esto. El sobrante que ya no... Y esto es opcional. Se lo pueden dejar así. Pero yo quiero proceder a recortarlo. Así que vamos a recortar. Bueno, Wisman. Ya recortamos el sobrante. Pero le quise hacer a nuestro folder con ayuda de una regla. O no doblar así, unos dobleces en una pestañita. Igual que al otro lado. Y luego vamos a proceder a pegarlas con pegamento. Bueno, abuelitos. Ahora te lo vamos a proceder a recortar. Bueno, abuelitos. Ya después de terminar de recortarlo. Pues le vamos a empezar a perforar. Pero recuerden, esto es opcional. Lo pueden pegar con pegamento. O le pueden hacer una pestañita y doblarle hacia atrás. Pero yo decidí perforarlo. Así que vamos a empezar. Pinzas. Perforador. Hicimos estos agujeros. Y luego los vamos a amarrar con unas agujetas. Esto puede ser listones de algún color que ustedes tengan. O alguna cinta que tengan por ahí de decoración. También puede ser esto. Yo lo voy a amarrar con estas agujetas. Así que vamos. Bueno, abuelitos. Así lo vamos metiendo. Así. Y luego lo vamos a hacer de la manera. Metemos aquí en este agujerito. Y sacamos el listón. Así. Bueno, abuelitos. Ahora, después de hacer lo mismo el procedimiento. Vamos a cortar el exceso. Ya que le acabamos de poner nuestra agujeta. Pero recuerden. No es la única forma. Ya que podemos engraparlo. Pegarlo con silicón. O hacer pestañas. Para que lo doblemos así simplemente. Ahora, después procedí a pegarle un verso. Ya que ahí podemos... Y ahora sí podemos guardar todos los trabajos escolares de ahorita en esta cuarentena. Por ejemplo, los de aprender en casa. Y ahora vamos a procedir a decorarlos. Bueno, abuelitos. Ya acabamos de decorar nuestra carpeta. Miren cómo nos quedó. Pero recuerden. Para que no se nos maltraten todas estas ideas. Póngale papel contact. Así. Si les pasa. Así se mojan o algo. No se maltratarán tanto. Ahora sigamos con la cuarta idea. Bueno, abuelitos. Y abuelitos. Esta es la cuarta y última idea. Vamos. Vamos. Joan. Vamos a procedir a hacer un... Vamos a hacer un rectángulo de aproximadamente 24 de ancho y 31 de largo. Y otro rectángulo de 6 centímetros de ancho y 31 de largo. Abuelitos. Y luego vamos a procedir a hacer otros iguales. De la misma medida. Y como a mí no me alcanzó. Pues voy a hacer en este sobrante. Una, otro. Un rectángulo igual. De 4 centímetros de ancho y 31 de largo. Y acá voy a hacer... Aquí voy a hacer... Después de hacer esto. Vamos a hacer esto que mida de algo 15 centímetros. Y aquí vamos a hacer... Vamos a procedir a hacer un triángulo de aproximadamente 17 centímetros. Así. Y esto lo vamos a recortar. Ahora vamos a empezar a recortarlo. Bueno, abuelitos. Ya recorté esto. Y ahora vamos a hacer unos pequeños dobleces con nuestra regla. Lo haremos así. Luego haremos el segundo doble. Y ahora... Y ahora después de esto vamos a agarrar esta pestaña y la vamos a pegar. Bueno, entonces si tienen una cartulina más larga es mucho mejor para que no tengan que hacer este paso. Abuelitos. Vamos a proceder a pegar la pestaña. Obviamente si tienen una cartulina más larga se pueden omitir este paso. Así que le vamos a pegar así. Bueno, pero recuerden hacer estos acordeones que vamos a poner... Que van a medir aproximadamente 2 centímetros. Y van a hacer uno para atrás, uno para enfrente, uno para atrás, uno para enfrente y uno para atrás. Y así sucesivamente hasta que tengan el acordeón completo. Y vamos a hacer... Así. Y vamos a empezar a pegar. Así. Y ahora vamos a pegar el... Y ya. Ok. Después de... Ya vamos... Después de pegarlo agarraremos una hoja de color y la pegaremos acá a las orillitas. Las pegaremos así. Así más o menos. Y ponemos otras. Ya le puse papel contact a esta parte para reforzar. Bueno, ahora vamos con la siguiente. Vamos a ponerle papel cortado aquí. Y ya no nos da la línea. Y... Y... Así. Así. Lo vamos pegando, quitando esto. Lo vamos haciendo así. Más o menos. Un poco satisfactorio. Así. Y pues... Ahora vamos con nuestra hoja. Vamos a proceder a pegar... No todo. Solo la orillita. La orillita es tu vida. Entonces lo tengo pegamento. Ahí. Ahí. Y... Vamos a proceder a pegar esto. Así. Ya pegamos. Ya pegamos nuestra hoja. Ahora vamos a pegar... Vamos a pegar así. Vamos a ponerle... Pegan esto. Aquí en la orillita. Vamos a pegarle así. Bueno, amiguitos y amiguitos. Después de proceder de... De pegar esto con nuestros separadores. Vamos a pegar... Como tú comentamos. Vamos a pegar... Estas orillas. Y a decorarlo. Bueno, amiguitos y amiguitas. Ya terminamos nuestra carpeta. Y le hice un doblez arriba. Para que... Y uno abajo. Por dentro. Para que quepa en nuestras mochilas. Y pase obviamente a decorarlo. De enfrente y atrás. Y... Y... Prosigue... A ponerle velcro. Bueno, amiguitos. Espero que estas ideas... Les ayuden y les sirvan. Y cuál fue la carpeta que más les gustó. La 1. La carpeta número 1. La 2. O la número 3. O esta misma. Espero... Bueno, amiguitos. Pongan en los comentarios cuál fue su favorita. Yo estoy entre las que acabamos. Bueno, amiguitos y amiguitas. Espero que estas ideas de cómo hacer una carpeta o un folio les hayan servido para sus trabajos. Y mano y tareas escolares. Espero recuerden que en esta cuarentena eviten salir en casa. ¿Ok? Ah, y denle like y suscríbanse si quieren ver más videos de estos. O comenten que otro video les gustaría ver. Y recuerden... Las estrellas no deciden su destino. Si no, ustedes mismos. Es mismos. Así que... Bye. Los quiero. Y hasta la próxima. Chao.